Ahora vamos a la casa del ermitaño. Lo vinimos a visitar. Hace 20 años que vive aislado. La única manera de llegar es en kayak o en una canoa, porque nada con motor puede llegar hasta acá. Hay que cruzar un bañado con los kayak. Sobre la mano, esto fue edificado en la década de los 40, quedó abandonado. Ahora vamos a verlo. Le trajimos agua potable, porque toma agua de río. Bueno, la hinchazón que van a ver en la panza de los parásitos que tiene. Y acá lo vamos a visitar. Permiso. ¿Cómo le va, don Roberto? El ermitaño de la isla. Pero limpio. Pero limpio, eso es verdad. Eso es verdad.